¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos así es el circuito de Melbourne luego de sus cambios de cara a esta temporada 2022 y bueno, como sabemos el trazado semi permanente australiano publicó un video a través de sus cuentas oficiales de redes sociales para ilustrar cómo quedó Albert Park luego de las variaciones para que sea más rápido y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, ya está todo listo en la ciudad de Melbourne para nuevamente recibir a la Fórmula 1 Australia tuvo su última versión del Gran Premio en la temporada 2019 mientras que las ediciones del año 2020 a poco minuto de los primeros entrenamientos libres y de 2021 quedaran canceladas por los estragos de la actual pandemia COVID-19 siendo aparte el país escénico uno de los mayores una de la uno de los que mayores restricciones adoptó por la actual pandemia pero una vez que está ya está quedando atrás el trazado semi callejero de Albert Park podría recibir a los nuevos coches del Gran Circo aunque lo hará con importantes cambios dentro de su configuración y es que los organizadores optaron en 2020 por realizar modificaciones en la pista con el propósito de buscar carreras más rápidas en las que se toque menos el freno y que como consecuencia ganen también en cuanto a adelantamientos y espectáculo así el circuito semi permanente cambió más de lo que parece así lo demostraron los responsables de la mismísima pista semi permanente Albert Park al mostrar cómo será una vuelta a partir de ahora en un video publicado a través de sus cuentas oficiales de redes sociales aunque no sea desde un coche de fórmula 1 como si que se observa con claridad los cambios que cometieron para lograr ese propósito de hecho las variaciones empiezan ya en los primeros metros tanto la frenada de las curvas 1 o 2 como la de las 3 y 4 que ahora son más leves con un vértice menos agresivo como lo era anteriormente como resultado los monoplazas tendrán la oportunidad de rodar mucho más rápido en este tramo antes de llegar a una parte en la que es posible que se haga sin tocar el freno partiendo de la curva 5 que recibe el nombre Whiteford los pilotos podrán ir más rectos por la zona de las antiguas curvas 6 y 7 hasta llegar a donde hasta el año 2021 existía una chicane en las curvas 9 y 10 con la remodelación esta parte se eliminó así que existirá vía libre hasta las curvas 11 y 12 para finalizar el recorrido los monoplazas se van a encontrar en la curva 13 la de Ascari donde se alargaron las frenadas para mejorar el efecto del DRS con una curva número 15 donde también existirá un vértice más leve como ocurre al comienzo del trazado y con esto me despido adiós como y fuera chau